Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Aseguran que Adamari López le dará una nueva oportunidad a Toni Costa. A casi un mes de que Adamari López confirmara su separación de Toni Costa, padre de su hija Alaya, todo indica que la puertorriqueña ha decidido darse una nueva oportunidad con el español. Pues durante uno de sus enlaces a través de las redes sociales, la conductora del programa Hoy Día dejó ver que ya volvió a usar su anillo de compromiso, además de comentar que se encontraba muy feliz porque se iba de viaje. Ante la noticia, los fanáticos de la artista comenzaron a especular con la posibilidad de que Adamari López se fuera a alcanzar a Toni Costa a Valencia, España, lugar donde el bailarín se encuentra desde hace días con su hija Alaya. La información del posible regreso entre Adamari y Toni ha sido bien recibida por los fanáticos de la presentadora, quienes celebran que Adamari López nuevamente porte el anillo que confirma su alianza con Toni Costa, a pesar de los rumores de infidelidad que rondaban tras su ruptura amorosa hace cuatro semanas. Cabe mencionar que por su parte Toni Costa ha estado publicando algunas fotografías junto a su pequeña hija Alaya, con quien se encuentra de vacaciones en España. Sin embargo, ha llamado la atención que utiliza en sus publicaciones los hashtag Adamari López, familia Costa López. Por otra parte, fue el conductor Javier Seriani del programa Chisme No Like, quien aseguró que la actriz y el bailarín sí se encuentran preparando su boda. Suscríbete a nuestro canal y te espero en el siguiente video. ¡Gracias!